Hola amiguinés, ¿cómo están el día de hoy? Les traigo este video que me tiene muy emocionada Pero en especial Pero en especial este, amiguinés, porque vamos a estar probando Estos productos de chitos, de chetos, chetos, chitos No sé cómo le llaman ustedes, yo le llamo chitos Que son pasta de chitos No sé si ustedes vieron que hace unos meses se lanzó estas pastas de chitos Que hay uno extra picante, otro que es puro queso Y otro jalapeño, si no me equivoco Amiguinés, estos productos ya los tengo en mis manos Así que vamos a ver Y bueno, voy a ir a tener un asistente conmigo para que me ayude Y también para saborear esto, a ver qué tal sabe esto Si vale la pena o no vale la pena Porque les cuento, amiguinés, estos productos yo los tuve que comprar Son importados, los compré en Estados Unidos Porque yo dije, no nos vamos a perder de esto Ya que yo soy muy amante de los chitos Y bueno, ya saben esto, aimiclub.com Lo pueden encontrar ahí, pero este ya está totalmente vendido Ya no hay de esto, son totalmente limitados Si no hay, pues ya no va a volver Yo he visto videos de personas probando este producto Y otra gente dice como, sabe chitos, sabe chitos Y que está muy picante A nosotros nos encantan los chitos extra, extra picantes No sé si ustedes lo han visto Deliciosos Y los jalapeños también, pero aquí en Costa Rica ya no ven Pero bueno, amiguinés, vámonos a la cocina Let's go Amiguinés, bienvenidos a mi cocina Ahora sí, eso se ve mucho mejor, ¿cierto? Bueno, amiguinés, ahora sí, tráeme los productos Eh, macarena, eh, macarena Bueno, amiguinés, como ustedes pueden ver Tenemos cheesy jalapeño Tenemos flaming hot Y también tenemos bold and cheesy, amiguinés Vamos a estar probando los tres Ahora sí, empecemos, amiguinés Y amiguinés, les cuento que es mi primera vez abriéndolo Así que abramoslo juntos Un, dos, tres, ASMR ¿Qué es esto, amiguinés? Yo no sabía que venía así Dentro de la caja creí que había como algo plástico Cubriéndolo, pero bueno Al parecer son muy ecoamigables Este paquetito de nuestra salsa, queso Vamos a ver qué tal nos va, amiguinés Bueno, básicamente todo esto es como machacar chetos Y amiguinés, pues aquí ya tengo mi sartén con agua Vamos a hervirlo Y pues cuando hierva le echamos nuestros Nuestro ingrediente Bueno, este ya lo abrimos, amiguinés Y es básicamente lo mismo Igual, es del mismo color Así que cuidado con que nos confundamos ASMR Vamos a ir poniendo la pasta ¡Adiós! Hay que poner un poco más de agua Revolvemos, revolvemos Como lo hace mi novio Y ahora lo tapamos Oye, por unos minutos ¿Cuánto dice ahí? Siete ¡Woohoo! 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 Y amiguinés Tenemos lista nuestra pasta Está en perfecto estado Ahora lo que vamos a hacer Es quitarle esta agüita Y la verdad es que lo probé Tiene muy buena textura Entonces esto siento que va a salir muy bien Vamos a ponerle todos nuestros ingredientes Que básicamente son Lo que recomienda la caja Son dos cucharadas de mantequilla Y un cuarto de taza de leche, amiguinés Así que vámonos ¡Muy rápido! Tiene buen sabor a jalapeño Huele muy rico Huele como si fuera Vamos a hacer lo más picante, miren Oh my god, amiguinés Esto está demasiado rojo Es una cosa roja ¡Wow! Amiguinés, veanme Huele riquísimo ¡Empezamos! Estamos de vuelta Y está todo bien cocido Bien cocinado Bien Todo esto huele demasiado rico Ok, amiguinés La cosa es que aquí está mi novio de juez Y bueno, él también va a probar esto Porque él está súper emocionado De probar esto Esto va a ser blindfolded Esto va a ser a ciegas, amiguinés Entonces vamos a ver Qué tal nos va la situación Qué tan picante está Porque este tengo demasiado miedo O sea, vean lo rojo que está, amiguinés Es igual de rojo que la foto Ay, ve, cómo hago esto Amiguinés, ayuda Amiguinés, entonces ya Usted intercambia O usted me da de comer, ¿ok? De cualquiera ¿Por qué? ¿Sabe? ¿No se sabe? Ya ahí Prometo y prometo decir la verdad Y prometo que no estoy viendo nada, amiguinés Un, dos, tres ¿Ves si está recording, babe? Escucho unos señalillos por ahí Poniendo los platillos I see you I see you Ok, tenés que adivinar el sabor Nada más Ok Te lo ponen en el frente, ok ¿Qué? ¿No puedo comer? Sí, sí Pica Oh, my God Está muy picante ¿Qué? No puede salir Mi paladar Arriba Pica Pero está muy rico Sabe a queso Está quesoso eso Está muy bueno Uy, esto huele demasiado rico ¿Se imaginan palomitos de esto? Riquísimo Ok, de fijo es el jalapeño Yo sé que el otro es más, más picante ¿Cierto? No sé si es el jalapeño, babe Amiguinas, checky editando Aquí estoy viendo todo esto Y hasta ahorita me estoy dando cuenta Que mi novio me hizo esto O sea, ¿cómo puede ser? Con razón, todo me picaba, amiguinas Todo me picaba Sigamos con el video Jalapeño ¿En serio? ¿Está mal? Sí ¿Qué? O sea, yo lo siento picante Pero siento que el extra extra Iba a ser más, más picante Entonces, el extra extra No Un, dos, tres Vealo Jamás Sí ¿Este? Sí ¿Qué? ¿Este pica? Sí Tico, la, ¿cómo? Por eso le dije que no puede ser Oh, my God ¿Quieres probar, Vince? Oh, my God No puede ser Lico, ye Esta cosa inofensiva Dice bold and cheesy Pero jamás dice picante Entonces, no entiendo ¿Qué es esto? Se ve muy bien Next one Sí, huele muy rico, ¿lo les? Ahorita venís a probarlo, Vince Tienes que adivinar Ey, no cheating Vamos, vamos, vamos Chitos uno, chequicero Peep Chao A la boca ¿Ya? Ay, men, qué pelo Tengo pelo A ver si la pegas Oh, está bien picante Jalapeño Se siente un poco el jalapeño, creo yo This must be jalapeño Pero pica, Dios mío, pica Es el jalapeño, ¿sacuá? O sea, siento que sí tiene sabor real a jalapeño, ¿entiendes? ¿Puedes probarlo otra vez? Mmm A ver si vos lo decís Oh, jalapeño Jalapeño, ¿eh? Sí Está igual Ay, no, eso es más picante Ay, pica Este chiquete está de jalapeño ¿Es el mismo? Ah, no, es el jalapeño Ya, el último, yo creo que le secaron el último El último, ya, es fijo Pero es que yo creo que Nami y Maingam Cuando te ponen blindfolded Que vos sentís más el sabor ¿Será cierto? Que mi novia va a probar ese Uy, no, se me va a ir la batería Pruébelo, amor Está muy bueno, ¿verdad? Nami pongo guay este Porque blindfolded sabe más picante ¿Estás listo? Con pelo Como que el picante sabe al final Al picante sabe al final Y yo creo que es porque Nos acostumbramos a comer este picante O sea, de poco a poco Picante, más picante Ya se acostumbra el sabor Pero al final como que Está irregistible la cosa Muy picante, ¿veis? Hasta mi novio no puede con esto Está mi novio diciendo Que está súper picante ¿Se acuerdan del Spicy Challenge Ramen? A mi bien es que mi novio no pudo Yo gané Mines, les cuento que este El cheesy está muy rico Este es el cheesy Sí El cheesy está muy rico Es como un poquito Picante Entonces yo creí que sí Era el jalapeño Pero Dios mío Esta cosa pica ¿Quién diría que esta cosa inofensiva Nos iba a picar tanto? Pero tiene muy rico sabor, ¿verdad? El cheesy Sabor a queso Muy rico O sea, me encanta ¿Verdad? No, Dios mío Está bien Eso sí está bueno El jalapeño El favorito de mi novio Es el jalapeño, mi bienes Sí, mi novio me estaba diciendo Que he pranked me Que me hizo una broma Ustedes vieron, mi bienes Entonces vamos a ver ¿Qué tal sabe esto? Sí, sí, sí ¡Oh, Dios mío! ¡Muy rico! ¡Wow! Muchísimo, muy rico ¿Qué puntuación me da este picante, baby? 7 Es que es poco Se puede comer Pero se puede comer Ahora que lo pruebo Tiene un sabor a Sweet mayo ¿Le echaste a sobaco? Muy divertido Sí, sí, está mejor ¿Se imagina? Llevarme un paquete Y hacerle este Para que mi mamá y mi mamá Lo prueben Y ve todo lo piquito Oh, pica demasiado Vinny, pruebe el rojo Están buenos en realidad Pero Yo no puedo con mi estómago A mi Vinny Obviamente el spicy ramen Pica más Esto es como una cosa ácida Y picante Pero está muy bueno ¿Cuál es su favorito? Me gusta mucho este Porque es ácido Y picante ¿What? Pero Y este es como Vamos de nuevo El jalapeño Es como queso Y picante Y este es full queso Heavy queso A mí Vinny Es así la cosa Ustedes comen un poco de esto Y se mejoran con esto Para que no les pique Pero Oh my god No, jolao Mi vaso Thank you Vinny Aquí hay dos paquetes Mi novio todavía quería hacer Este paquete Yo le dije Como no Va a ser mucha pasta Y casi me hace hacer Otro paquete Pero yo le dije No niño Entiéndeme niño Vamos a darle un poco A Haru A mi perrito No Es broma Se imagina Pobrecito Para nada Promoción pagada De Cheetos Ya quisiera yo Que Cheetos Me patrocinan Mi estómago Está en fuego Amiguinas Muchísimas gracias Por ver este video Hasta aquí Muchísimas gracias Por dar apoyo Por estar con ahí Muchísimas gracias Por todo Quiero mandar saludos A esas personas De Instagram Que comentarán En un minuto Para el fondo Y también A esas personas De YouTube Hasta Haru Les manda saludos Amiguinas Y si quieres un saludo Si Haru Yo sé Y amiguinas Si vos querés un saludito En mi siguiente video Lo que tenés que hacer Es comentarme Este emoji En mi última foto Y por ahí los veo Amiguinas Nos vemos En nuestras redes sociales Ya tú sabes Y bueno Amiguinas Ya saben No hay que ser tristes Porque Muy bien Haru Porque vida Solo hay uno Chao Nos vemos En el siguiente video Bye bye Ah no Es que se corta Yo creí que le habías dado Recording Es que se corta Amor Mírame Yo creo que Chau